Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, intentaré que sea rápido, de cositas nuevas que tenemos aquí en Granblue Fantasy. ¿Qué tenemos nuevo? Pues hay alguna cosita que han incorporado ahora que va a profundizar bastante en el tema de los Eternal, pero sobre todo para aquellos que no tengáis los Eternal o no los tengáis tan extremadamente avanzados pues hay alguna cosita que sí que podéis aprovechar. Lo primero de todo voy a hablar del tema de la Side Quest. Han incorporado una Side Quest que es bastante importante al listado de Side Quest que tenemos por aquí y han puesto una mecánica que por ejemplo tú tienes una Side Quest ya completada, por ejemplo voy a ir a la que han incorporado que es la triple cero, esta es importantísima porque si no la has hecho en ningún momento te va a dar un ticket para conseguir un arma Atma y las armas Atma dependen de la composición de tu equipo, o sea si tienes varios personajes que sean de un arma en concreta puedes poner ese arma Atma en el equipo y da igual el elemento que tenga el arma va a proporcionar un buffo por el tipo de arma principal que tengan tus personajes, es como por ejemplo la Coda y la Bahamut que dependen de la raza, en este caso depende de la especialidad del personaje y eso pues va a tener algo de relación con uno de los personajes que ha incorporado hoy pero también importante si tú ya has hecho la el evento en su día o ya lo tenías hecho de antes o uno de los reruns pues podrás entrar y por ejemplo aquí, esta es la Story, el triple cero yo ya lo hice en su día y sigue dando el bug del vídeo anterior que asco pues como ya lo hice en su día puedo darle skip y conseguir todas las recompensas como si lo hiciera de nuevo así que es bastante bueno en el sentido de que te ahorras el tiempo, que al fin y al cabo este evento ya lo has hecho y lo puedes hacer tantas veces como quieras pues el trámite de obligarte sí o sí a hacerlo para conseguir las recompensas es algo que te quitas de encima aquí por ejemplo recibo todo lo que tengo que recibir 500 cristales y una copia de este arma que es un arma de tipo EX cuando llegas a ciertos puntos del juego estas armas son comida pero bueno te la dan un campeada así que siempre puedes utilizarla para otras cosas y como podéis ver el evento completado y todo es bloqueado como siempre también obviamente podemos comprar ciertas cosas en este evento concreto porque sigo conservando ciertos recursos del anterior ya os he dicho ya lo hice en su día así que puedo llegar a este punto que hay de bueno en este evento pues principalmente lo de el arma hazma y cogito cuidado con esto de los cps porque ahora van a cobrar una importancia muy grande de cara a lo que han puesto de los eternal ya he dicho esto de la side quest vamos con una cosa más han incorporado dos personajes nuevos uno de ellos lo conoceréis bastante que es este señorito nezka y tenemos también a xio esta señorita ojito cuidado porque es la importante nezka a ver es amigo de medusa medusa es un meme en el juego de que ninguna medusa ha funcionado hay muchísimas medusas tanto aquí como en shadowvers y en shadowvers sólo ha habido una que ha funcionado y no demasiado tiempo en nezka obviamente no podía ser diferente y ha salido una forma un tanto rara vamos a hablar un poquito de ellos en nezka aquí lo tenemos nezka personaje de viento ojito va a ser importante esta parte especialidad es un primal de especialidad lanza no vamos a las pasivas sabéis que a mí me gusta primero hablar de las pasivas tiene un buffo estaqueable el cual se estaquea a la hora de recibir daños de fuego concretamente de fuego esto ya es de es de viento te vas a enfrentar normalmente a gente de tierra o al usar habilidades de buffos pero vale nos podemos admirar y los cooldowns son increíblemente grandes son larguísimos estos cooldowns lo que ya lo realiza un poco pero bueno el buffo no está mal porque a los cinco stacks entonces tiene el tema de que activa al final del turno siempre una de las habilidades que sería esta de aquí que da 30% de barra al personaje restaura vida daño etcétera está está curioso claro hay que cargarla para que se active después la siguiente pasiva es cuando ataca gana los efectos en orden dependiendo de la cantidad de primal que haya en el equipo pero todavía te está encerrando en que tienes que tener primal o gente que tenga el tag de odder recordemos odder es todas las clases igual que el protagonista el protagonista es clase odder más que clase raza raza odder entonces esa gente tiene todas las razas al mismo tiempo así que ahí estaría el tema sería un tío encerrado en personajes odder o primal los buffos que gana son bastante buenos porque daño volvemos otra vez daño de fuego reducido sigue siendo de viento boost a la barra de carga muy bueno este es este es un buffo muy bueno y boost a la defensa ya estáis viendo de que es muy defensivo en este tipo de cosas tenemos aquí dos cosas que son defensivas nos vamos a su hoggy en el cual es daño masivo de viento y fuego a un enemigo o sea daño dual y es un poco extraño quita el cooldown de estabilidad que es un buffo importante para lo que estamos diciendo de las pasivas y buffa el daño de las especialidades especificaciones de daño de fuego y dependiendo de los de stacks que tengas de divine might volvemos a lo mismo tú eres de viento siguiente tenemos aquí daño de fuego y de viento a un enemigo igual que loggy y 30 por ciento de carga ya hemos dicho aquí es un buffo de de fuego y viento reducción de daño de fuego otra vez y reduce la defensa defensa de viento y de fuego a no ser que este bicho lo lleves contra enemigos de esos que no tienen elemento y hacen daños de muchos elementos como el dragón básico el primer bicho que salió de v2 o casos por el estilo es que no lo veo en ningún lado no lo veo en ningún lado sinceramente a lo mejor sale una estrategia súper peculiar para un boss en concreto en el cual dices oh pues mira este funciona bien pero no me no me parece no me parece un personaje en el cual derrochar tiradas el arma sin embargo ahí es otro cantar porque el arma es de fuego el personaje es de viento y el arma de fuego ahí veis que como que todo quiere ser de fuego menos el propio personaje está bien porque es una lanza en las lanzas te permiten jugar ciertas cositas de forma óptima y sobre todo los bufos que da porque tiene dos flechitas para arriba de crítico dos flechas para arriba de ataque y es tan importante excelsión extensión es daño cap daño cap en fuego siempre es bueno así que está curioso a ver te cierro otra vez a que es daño de carga más en daño de ogie pero sigue siendo una superación del cap y eso siempre está bien para estas cosas aparte si lo llevas como arma principal tiene el tema de que en daño de masivo de fuego no hemos apellido wordly de un personaje así tiene hit a la defensa de fuego correlativo con lo que es el arma y 10% de barra de carga al protagonista por tanto te aceleran el siguiente ogie y así pues vas a tener un poco más de frecuencia para esas cosas el arma no está mal pero el personaje que le acompaña a mí la verdad no no me interesa en absoluto en cambio si hablamos de la señorita ya cambia la cosa porque esta señorita xion aparte waifu eso ya es un puntito para ella siguiente ella es katana pero no un katana de estos de 100% de barra no no ella tiene 200% de barra aquí lo vemos tiene máximo 200% de barra eso es bueno de cara que si la tienes en cuarta posición y hace todo el mundo ogie y ya puede llegar a hacer doble ogie con simplemente algún buffo pero no solo eso tiene formas de ella meter ogies en turno 1 y ahora os mostraré una capturita que he encontrado por ahí que es lo que aparte de eso tiene pues tiene gana efectos en en base al número de katanas equipadas es ahí lo que significa eso y shabba la katana de turno en la katana que es grande cuantas más tengas más daño tiene esta señorita y los buffos además es que están muy interesantes porque son nuevos de independientes son primero ataque importantísimo siguiente pues defensa pues porque no pero aquí ya empieza a poder se dejar con la cosa barra de carga ampliada es un bicho de 200 de barra máxima daño de ogie ampliado y damage cap el damage cap siempre está curioso cuando lo tiene el propio personaje porque puedes tener y quitar limitaciones a través de las armas pero si se los quita el personaje puede hacer que alguien que tenga daño masive como por ejemplo es ella al final se transforme más cercano a un world league que masive así que es muy importante esa cosita también a la hora de hacer chain burst o sea que varios personajes o que ella meta doble ogie entonces buffas a todos los personajes de la party con daño de fuego ampliado y eso es importante de cara de que si la tienes ella como suplente también hace el efecto así que aunque no tengáis un equipo coordinado alrededor de ella de tener katanas como personajes de katana y tener katanas sigue teniendo su utilidad si la tenéis en la backlane y no tenéis a los evoker o a la gente que pueda aportar buffos en ese sentido o sea independientemente de su propia mecánica es un personaje bueno pero vamos a hablar de lo que son sus habilidades primero daño masivo de fuego vale y reducción dos turnos al cooldown de las habilidades en general y esto también es muy muy importante daño bonus o sea después de loggy hace otro en base al número de personajes aliados que tengan especialidad de katana y ya sabéis que es para equipo full samurai y eso está muy bien de cara que si vais con kengo y recordemos cuál es el arma evoker de sol o sea tú cuando tienes a el anán que es el evoker que viene después de sol puedes llegar a conseguirte el arma de sol que es una katana y esa katana está muy pero que muy bien pero también hay obviamente está la katana de sturm está también la katana que está con el evento de las bestias que sería la versión la cosa más barata que puedes conseguir para este equipo y ya la sinergia se empieza a cerrar alrededor de esa mecánica la habilidad más importante es la segunda pero primero vamos a la primera fire damage a un enemigo vale quita ataque y defensa esta que hable y se bufa el multi ataque eso está muy bien de cara a si quieres hacer esas cositas pero es que la segunda habilidad es exagerado porque fire damage a un enemigo y 20% de barra de carga a ella el número de activaciones se incrementa en el número de personajes de katana que tengas en la parte sabe lo que significa esto que puedes hacer una cosa muy loca que es básicamente tengo todos los personajes de katana tengo a dos juan long uno que lo llevo yo y otro que se lo pido a alguien y haces esta habilidad te pones automáticamente con 200% de barra habiendo hecho una burra de daño porque se hace de una burra de daño y si tienes ciertos ítems como por ejemplo dos puños del dragón esto es tú cuando matas al dragón v2 hay una posibilidad muy remota de que te caiga en su arma el arma del puño tiene ampliación de este tipo de daño a través de estas habilidades y puede hacer cosas muy locas como por ejemplo esto de aquí esto es una captura de un tío que un japonés que ya lo consiguió ya lo maxi o todo y lo ha probado al máximo nivel cómodo y como puedes apreciar sólo ha hecho en el turno 1 sin sumón pulsó estabilidad y tiene doble oggy por lo tanto ha hecho doble oggy fijaros el daño que tiene el resto de personajes sólo han hecho un autoataque ni siquiera tienen armas para poder sacar de partido pero ella ha hecho el otk ella solita ha hecho el otk cuidado porque eso es muy 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 bueno en ese sentido se le podemos sacar partido inmediato con dos o tres ítems más soporte de katanas y shabba obviamente pero que ya hace que sea worth y dependiendo de para que la quieras utilizar aparte de potencia poder tener algún equipo de sólo katanas puedes sacarle partido a una a kengo puedes sacarle partido a alguna cosita le puedes sacar partido en ese sentido ahí está bastante bien después tenemos aquí la tercera habilidad que sería sushi buffet daño de fuego y hace triple ataque mientras está en efecto consume 50 por ciento de barra al hacer eso pero recordemos que uno de esos grupos es de que ella gana barra de carga más rápido que el resto ahí está lo importante ahí está lo tocho porque aquí aunque no lo podamos ver ya la han metido en la wiki y voy a voy a buscarla un momentito no lo habéis puesto en la wiki en serio me han traicionado un segundo esto lo soluciono un instante no lo habrán puesto en la página principal pero aquí está la señorita no tenemos la estrategia porque no han subido nada de ella pero tengo muchas ganas de ver cuáles son sus mps mp es tiene pinta de que bastante van a estar curiosos porque toda la mecánica va en torno a esta habilidad y veis que los cooldowns son exageradamente altos 14 turnos 8 turnos pero como tiene la reducción esta que puede ganar car barra de carga tiene doble wii con cada wii se está restando dos turnos pues ahí ya podemos ver cositas es un personaje que os digo es raro pero muy funcional en ciertas situaciones vamos a ver ahora qué es lo que viene con su arma su arma es esta de aquí sería bonsai blade obviamente es una katana va con la sinergia del personaje y qué es lo que hace este arma pues masiva de damage y triple ataque mientras se endure el efecto está muy correcto este sentido esta cosita y las habilidades pues no están del todo mal porque tenemos crítico tres barritas muy bueno eso para potenciar al máximo el daño que quieres hacer de verdad y aunque eso tiene una barrita para arriba de ataque pues se puede aprovechar teniendo en cuenta que con el crítico este puedes activar un buffo de crítico prácticamente asegurado con simplemente un poco más de apoyo y esto si le llevamos al nivel 120 y más adelante pues tenemos skill damage cap que sería la sinergia con lo que hace su arma en su segunda habilidad ya que es una habilidad y es donde sacaríamos el daño que hemos visto en la capturita esa que ha pasado antes esto sería por los nuevos personajes ya veis que si aún pues sería la salvable del grupo si ahí yo creo que no hay dudas en ese sentido nefcalf pues ha sido un poquito de xd que quieres que os diga pero ahora voy a cambiar un momentito de pantalla 1 aquí está correcto porque ahora vamos con lo que son los eternals y los eternals ya son palabras mayores tenemos también el tema de que nos han puesto a los eternals con estrellitas más o sea para poder llegar a poquito a poco a ese nivel 150 prometido que nos dieron y en este caso ha incorporado a la lista de personajes que ya estaban con el buffo a filth y a xeox a 5 y a 6 base por así decirlo de la de la staff y el del puño estos señoritos tienen que ahora cuando lleguen al nivel 110 van a tener en el caso de filth delay a la hora de hacer oggy eso está muy bien porque ya es un personaje que más o menos es para control después tenemos a xeox el cual sube sus stacks con el loggy acelerando ciertas mecánicas de él y ya obviamente como entran en este grupito de gente que puede trascender pues directamente los van a poner al mismo ritmo que el otro así que va a ser 110 120 y 130 y cuidado porque ahora vamos a hablar de lo que cuesta alcanzar esos niveles para el nivel 120 entonces lo que te piden es esta exageración regale omega anima o sea por ejemplo para filth te pedirían 50 ánimas doradas de met de metatron y para xeox 50 ánimas doradas de avatar es una exageración de ánimas en ese sentido cuidado 300 urnas 100 cuernos de los de los negros de bajamut 50 star fragment esto es lo que a más gente le está doliendo ahora mismo porque esto implica de que tienes que farmear te otra vez otra vez tienes que formarte 40 cajas con el arma del eternal que quieres subirte porque vas a tener que romper 10 armas cambiadas de elemento esto duele duele porque son muchos cristales que vas a tener que gastar muchas escamas doradas es una porquería el tema de tener que volver a farmear esto aquellos que ya lo farmean en su día pero bueno es un trámite más que han puesto aquí pero esto es lo que a todo dios han dicho por qué por qué nos pones esta locura 100 legendari merits esto es carísimo porque los méritos tienes que farmear los no es algo que tú puedas comparar así por porque te apetece y después tienes que craftearte el legendari merit o rezar porque caiga en bajamut y eso ya es venga vamos a esperar chorro cientos años para poder farmear lo que queramos pero no acaba la cosa espera que sigue un blue sky spirit y diréis cómo se consigue eso os acordáis de lo que dije antes de los cps los class point pues te pide 20.000 para poder comprarte eso 20.000 class point es una locura muchísimo y esto es sólo para el un cap del 120 ojito que ahora viene lo peor trascendencia para el un cap de 130 tienes que tener el trofeo ojito cuidado el trofeo de hacerte en solitario las raids de los dragones o sea tienes que matar a los seis dragones tú solito sin ayuda de nadie para conseguir ese trofeo y obviamente tienen que estar en el 120 aquí os he traído alguna captura de gente que ya se ha puesto a ello aquí está el tema no sólo contento con eso tienes que también tener a todos los eternal no puedes ir al que te apetece tienes que tener todos los eternal desbloqueados para poder pasar del 110 y como podéis ver cuando uno vio lo que te piden para el un cap se echó las manos a la cabeza cuidado este un cap duele y no duele poco es una manita locura vale voy a quitar esto porque si no no veis el resto del parche vale después aquí tenemos los bufos que van a conseguir después de este sudor y sangre vamos a ver que cada uno de los personajes vale van a ganar bastantes cositas lo importante es el tema del skill cap mp porque te permite acceder a muchas otras cosas por ejemplo en ese señor el debuff success en tu ella en que ella se centra en debuffos etcétera etcétera pero aparte también ganan otras cosas por ejemplo uno es un personaje de agua y él ganaría para sí mismo la habilidad que tiene que te proporciona el evoker de luz cuando está en la backlink al equipo de luz pero sólo para sí mismo hombre el tío ya es tanque pues ahora lo haces más tanque todavía haces de que prácticamente sea imposible matarlo y teniendo en cuenta que él tiene la capacidad de tanquear daño por sus habilidades pues puede permitir mantener un equipo que normalmente no sobreviviría a ciertas cosas protegido por él y entonces ya cobra importancia sin para no decirlo todo seguido después vuelvo a decirlos después cuando llega al nivel 131 tiene que una de sus habilidades gana fire switch y aún encima consigue un nuevo mp una skin nueva de mp que es en lo que os decía capacidad de tanquear el daño que vaya dirigido a un aliado que esté abajo de vida entonces si tenéis algo de garrison puedes permitirte que la gente baje de vida y él los mantendrá vivos porque se comerá él el daño y ya veis tiene limitado lo de daño estáis en una parte en la que da ya garrison entonces sería prácticamente inmatable en este caso uno ahí ya ya empieza a cobrar importancia pero es que el coste para llegar a él es brutal y no me queréis tener demasiado porque ya veis es mucho texto y hay algún personaje que yo no tengo así que no podría hablar con 100% de explicación de ello pero aquí lo tenéis por si lo queréis ver leer detalladamente esto es lo que van a meter a los eternal y aquí está el tema que os he dicho antes el ajuste de los eternal él va a tener algunos iconos ajustados la side story 000 que os proporciona un arma azma que aquí no la tenga y se pueden skipear lo que os dije antes esto es muy de late game lo de los eternal yo por ejemplo ni siquiera tengo todos los eternal así que no puedo plantearme esto estoy ahora mismo intentando darle el uncap del 80 al 100 a seox que lo conseguí en la última guild wars igual que a filth filth irá después porque ni siquiera tengo las 44 armas para poder hacerle el uncap de la forma barata pero vamos a tener que volver a farmear las armas otra vez para esto se alarga la cosa los que hayan conseguido mil millones en la guild wars como fue de que tienes que tener mil millones para entrar en el grupo de la gente que recibe recompensas buenas pues ahí estas cosas pues les va a importar menos pero aquellos que no tenemos tiempo en el material pues nos va a costar bastante más nos va a dejar mucho de tener un personaje al máximo sobre todo el hecho de que tengas que tener todos los eternal antes hace de que no puedas rushearte el que tú quieres y eso pues tienes que aquellos que querían evitarse a la del hacha pues tendrán que sacársela tanto temprano y eso pues a no todo el mundo le va a gustar la idea yo me la saqué en su día por desconocimiento y menos mal porque ahora intencionalmente no me la sacaría es muy mala aquí lo dejo por ahora espero que os haya gustado espero que os haya sido informativo yo espero que no haberme dejado nada en el tintero y que patatil haya respondido bien y nada os veo en el próximo vídeo directo y estoy intentando cortar el vídeo de este directo que tuvimos el fin de semana del sv o deseado el cual pues si patatil colabora lo tendréis a partir de hoy a partir de empezar a subir los vídeos en las partidas separadas y si patatil no colabora pues tendría que subir el directo completo pondré relación de tiempo en los comentarios así que no os preocupéis porque podréis saltar de una partida a otra al menos para que sea coherente y vais a las que nos interesa que patatil no nos corte la experiencia y ahora sí que sí me despido hasta luego hasta otra y no os olvides de jugar en shadowverse ahora que están con la copa que hay buenos premios